Bueno, pues ya está. Me hubiera gustado ver una celebración, pero yo estoy de celebración, básicamente. Garcés marca su primer gol de la temporada y lo interesante es que no sea el último. Eso es lo interesante. O sea, eso es lo que molaría. Posiciones no. Deportivo a la vez, Holanda ahora. Ojo, cuidado con lo que puede venir. Disculpen la alarmita. Ok, pues eso. Garcés barra Borja marca en su partido de la temporada para ayudar al Elche. La verdad, no puedo estar más orgulloso de nuestros jugadores. Deportivo a la vez, Países Bajos. Ahora este es primero el momento, lo dicho, de mostraros la dirección de equipo. Quique García frente a Samu Morodion. La verdad es que no, 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 no. No voy a decir mucho más, pero ya está. Ahora, Goro Sabel, Apkar, Marín y Javi López. Guevara Blanco. Alex Solá, que realmente no ha salido Alex Solá en todo el campeonato. O bueno, qué bueno. Duarte. Duarte ha sido el que ha salido además, ¿no? Más que Javi López, pero bueno, Javi López también ha tenido buenos, buenos cosas. Lo que pasa, o lo que estoy viendo, es que la gracia sería, precisamente, ponerles un 4, 5 o 1. O 5, de hecho, estoy pensando, porque todavía no he editado ni renderizado ningún vídeo, en hacer los vídeos de un episodio. Estaría, estaría interesante hacer eso, pero bueno, tendré que ver, obviamente. O sea, la cosa sería otra 5, porque 5, 4, 1 en línea. Lo veo más, más apto. Aquí estaría, aquí estaría, MI, Guridi de MCO, Blanco, Guevara, y ahora sería, precisamente, Duarte, Marín, Apkar y Goro Sabel, efectivamente. Y entonces, Marín, Siedler también ha salido, Tenaglia, Tenaglia es bueno. Eh, Adrián, Ortiz, Vicente, nada, estos no. Carlos Vicente, hay que sacarlo, Alcaín. En plan, Carlos Vicente, el final de temporada que se ha hecho ha sido para enmarcar, eh, en su casa. Pero bueno, Quique García, pues no, no, no lo va a sacar nadie, la verdad. Y, y bueno, Benavidez, que Benavidez también ha sido bueno, pero vamos a dejar, yo creo, ya esto. Más o menos, sí, yo creo que ya está. Siedler, Solán, no sé qué, no sé, se puede dejar. Desmarina, Azkartal y Duarte, ok. Duarte por Javi López, porque yo creo, o sea, yo diría que Javi López ha sido más... Ha sido más tirando a... A defensa central. Bueno, aquí a ver, lo mismo. El portero, Verbruggen, mismamente Verbruggen, pero Flecken no va a ser convocado porque Blow es mucho mejor. Kup Meinders, no sé quién es, Debrick, Verwitz, Botman, o sea, a ver, la verdad aquí veo jugadores de bastante calidad. Pero bueno, Van Dijk, por ejemplo, sería el típico que Timber estaría, ¿sabes? Estás en modo sin conexión. Ah, aquí han iniciado sesión en otro dispositivo, vale, o sea que mi hermano está ya jugando a su FIFA. Entonces, bueno, Wehorst, por Gapko, por ejemplo. Memphis Depay, por Lang, y ahora Wehorst por aquí. Simmons Mola, la verdad, no lo voy a negar. Daily Blind, ¿por qué Daily Blind está aquí? Nunca lo entenderé. Y bueno, pues Dejong sería el otro que me desusaría. Berman y Kup Meinders me gusta como suena. Verguin también me suena. Pero bueno, yo creo que más o menos con esto, Gertruida, no sé qué. Memphis Depay, lo pondré eso sí por Verguin. Y Verguis por Gapko. O bueno, no, dejamos a Gapko, ya está, si no da igual. Y Delift por Ake. Eso sí. Y ahora sí, vista táctica. Sabemos lo que sucede en vista táctica. Y ya, pues, pues toca jugar, ¿no? Toca jugar. No entiendo por qué el ratón se me está poniendo en el centro, en no sé qué, cuando lo estoy dejando en el lateral. Eso es lo que no logro yo entender, pero bueno. Ahí está. Si se quiere cargar, claro. Total, tampoco juego con conexión nunca. O sea que eso me da igual. Ahí estamos. Mendy Ferroza, del alavés. Como ha estado en primera, pues me lo sé prácticamente todo. Por el fantasy que, bueno, se ha comido la cabeza a todos. Pero esto, amigos, ya se ha acabado. Todos y todas impacientes por escuchar el futuro inicial de este estupendo partido. Pues la verdad que sí. ¿Qué equipo tendrá la capacidad de encontrar las debilidades de su rival? Es buena pregunta. Y ahí está. Ahora ya podemos... Otra vez si me ponen... No lo entiendo. Vete pa' acá, bro. Vete pa' acá. En fin. The Run. Doomfrees. The Run otra vez. Güejo. Pues creo que es lo más lógico de hacer contra Países Bajos. Que, bueno, aquí lo ponen como la anda. Me gusta, me gusta. Me gusta, claro que sí. Rafa Marín. Ahí está Samu. Samu Omorodion, que ha sido la sensación de la temporada. Guridi, que también ha sido bastante bueno, sobre todo en inicio y final. Goro Sabel, también ha tenido buenos puntos. Rafa Marín no le he visto tanto, la verdad. Pero bueno. Abkar tampoco. Ha sonado mucho. Pero igualmente les conozco. Pues como deben ser. Es que realmente ahora lo que tiene que hacer el Árabes es esperar. A que haya una oportunidad, a lo que sea. Y está Javi López, que no era calvo. No, en verdad, no se le viene. Oh, menos mal. Muy bien Abkar. Muy bien. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Defender, defender y defender. El resto ya se encargará Samu. O sea, el equipo que tiene el Árabes es súper apto para este tipo de torneos. Porque es eso, es pura defensa. Pura defensa. Y si Samu a Morodio... Uf, Abkar, qué bueno es. Está jugando muy bien. Y Samu, si pilla una arriba... Pues a meterla. Eso es lo que tienen que hacer. Y Ryoja también es súper bueno. Ryoja ha sido el más oído, obviamente, junto con Samu. Pero Ryoja y Samu han estado bastante, bastante potentes este año. Ay, ay, ay. Lang. Pero, o sea, si os fijáis, el Elche tenía una defensa un poco más... Más... ¿Cómo decirlo? Bueno. Mejor ni decirlo, casi. Sí, 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 es gol. Iba a decir que tenían una defensa menos organizada. O sea, es verdad que Alemania ha atacado bastante peor. Pero... Pero claro. Un juego bastante, bastante peor. Pero el Elche tenía una defensa más desorganizada. Y lo que iba a decir es que el Alavés... Tiene una defensa más... Más organizada. Pero, bueno. Pues, eh... Es verdad que están atacando poquito. Madre mía, bro. Atacar, vale. Pero es verdad que también lo que es hacia adelante no están mirando una mierda. No les está saliendo la jugada. Está claro. Ahí está Guridi. Guridi, buena. O sea, ves, reteniendo el balón y eso. Pero ya una vez les han metido gol, pues, ¿qué puedes hacer? O sea... Vamos, Rioja. Vamos a... Ahí está. Esto es lo que tienen que aprovechar. Pero si Samu no corre... Eso es más roja. Eso es más roja. Eso es más roja. Amarilla. Amarilla. Ha decidido sacar la tarjeta. Si quiere tener el pañuelo controlado. Ahí, ahí, ahí ha estado, ¿eh? Ha sido feísima, bro. Es que no hay doña, pero el balón es por detrás. Feísima. Si hubiera sido Luis Rioja el que hace eso, o Abka... Roja, fío. Esto... Ya sabemos cómo funciona. Vamos a ver, Luis Rioja, amigo. Ha sido... Mi moneda de la suerte. Bueno, pues no. Ya no. Ya ahora han decidido que lo tire otro random. Creo. Bueno, pues lo tiro... ¡La he visto dentro! ¡La he visto dentro! ¡La he visto dentro! Rioja, amigo. Casi, ¿eh? Casi. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien mi amigo Riojita ahí. Ha sido muy bueno en el Fantasy este año. O sea, yo para mí, Rioja el que mejor. Samu ha sido súper irregular. A veces te hacía buenos, otros malos. O sea... La cosa es que tiene que correr. Se supone que lo que se busca de Samu es que corra. Pero si no corre... Pues no... Obviamente... Obviamente no. Si Samu no corre... Es obvio... Que no voy a correr yo por él. O no va a correr Abka, ¿sabes? Otra falta, pero bueno. El juego de Holanda digno... Digno de Holanda. Nada más que añadir. Ahí está. Era la jugada. Y ahora pase para acá. Esto ha sido... Esto ha sido lo que debían hacer. Y blanco la palabra. Sí. Debía haber pasado... No sé quién estaba ahí. Si Javi... No, Javi López no. Guridi puede ser. No sé quién estaba en el otro lado, pero... Esa era. Ese era el movimiento. Se me está apagando todo el rato esta mierda. No lo sé. En fin. Ya está. Da igual. Ay, Guridi, Guridi, Guridi. Vale. Otro cortante. Esto es lo que debían haber hecho en el inicio. Pero bueno. Están teniendo sus minutos buenos. Ahora la cosa es... Empezar a aprovechar dichos minutos buenos. Si aprovechan esos minutos buenos, lo van a conseguir. Pero es eso. Tienen que aprovechar ahora. Que están los demás como un poco medio dormidos. Guridi. ¡Otro parado de Verbruggen! ¿Pero qué es esto? Verbruggen, bro. ¿Quién eres? Mejor que Leip Yassin en sus mejores tiempos. No pasa nada. No pasa nada. Ha sido la misma jugada repetida dos veces. Ahora ya deciden pasársela a Samu. Que es un poco lo que podrían haber hecho desde el inicio. Porque es el más alto de todos, ¿sabes? Guevara. Se la quitó en el último momento. Vale. Tienen que parar la contra. Porque han sido minutos muy buenos del Alavés. No lo han sabido aprovechar por el momento. Y ahora la cosa es que Holanda no aproveche su ventaja. O no la amplíe sobre todo. Vale. A ver. Defiéndeme bien Alavés. Ahí está. Bien, Rafa Marín. Bien. Vale. Pues eso. Tienen que seguir atacando. Es la cosa. No pueden esperar a... A otras cosas. ¡Oye, bro! ¡Pino! Ah, vale. Pensaba que no había pitado. Iba a decir. El juego de Holanda es literalmente el de la final del Mundial de 2010. Están jugando igual. Están jugando a pura falta. Vale, Oscar. Tú relájate. Solo tienes... Solo tienes... Todo el tiempo del mundo. Para tirar una falta que era pasarla. Y encima la ha tirado mal. Que es lo más gracioso de todo. Que si la tiras bien, vale. Pero no la tires al otro. Porque es lo único que no debías hacer. Está jugando muy mal, eh. Pero muy, muy mal. Y lo he dicho también. El Alavés. Tiene muy buen equipo. Porque Samu. Supuestamente. Tiene que correr. Y si no es Samu. Es Quique García. Que también es altísimo. Entonces es gente que puede perfectamente. Buena Sibera. Buena Sibera. También ha sido muy buen portero en el fantasy. Sí. Es eso. Es que la defensa del Alavés es... Ha sido... Una de las más contundentes de... De la liga. Pero eso se supone que Samu... El planteamiento, la estrategia que es muy buena del Alavés. Es que Samu reciba el balón. Corra. Y meta. Pero claro. Buah, huecos. ¿Qué hacen? Me hacen las garritas de Miau Miau, bro. Me hacen la celebración de Hello Kitty, tío. Solo, tío. Vamos ahí. ¿Qué hace Samu? Le voy a cambiar en cuanto tenga oportunidad. Está jugando el peor partido de su historia, yo creo. O sea... Es que esa es la estrategia que no les está surgiendo. Es que Kike García... Es... O sea... Kike García ya es malo de por sí. Pero es que si Samu tampoco hace nada... Vamos, Rioja, por favor. Samu haz algo. Samu haz algo. Pero ¿cómo me puedes decir? Samu... El señor fornido de 800 metros de altura... Que te la va a quitar un defensa que no tiene ni un metro sesenta. ¿Es que alguien me puede explicar eso? ¡Ay, Samu! ¡Ay, Samu! Yo te lo juro, Samu. Samu, bro. Samu, tío. Samu. Samu, amigo. Samu. Yo de verdad te valoro, Samu. Y yo te lo prometo que... Nunca te dejaré de valorar, Samu. Yo te prometo, Samu... Que me caes mal. Que hoy va a ser del todo irrelevante el ataque, Mario. Si apenas llegas a la portería rival con peligro, tienes muchas papeletas para perder. Como mucho el empate irá gracias. Tendrá que espabilar si su equipo quiere rascar algo. Pues la verdad es que completamente de acuerdo con esto. No están haciendo nada. A ver, me va a tocar... Cambiar... La formación, sobre todo. Va a tocar esto. Y me vas a decir que encima Samu es el tipo... Yo no voy a comentar. Tiene que ser un cambio táctico. Blanco. Blanco que está medio tal. No. Buriri. Aquí. Esta es la idea. ¿Y por qué se me quita? Es lo que no entiendo. Me lleva pasando varias veces ya. Si te estoy diciendo que este hombre... O sea, que esta es mi formación... No, porque la de esta se me ha guardado, creo. No, no se me ha guardado derecho. Blanco está... Ah, no, vale. Esto. Sí. Estimo, mirad. Javi López, Marín, no sé qué. Gorosabel. Vale, pues si Gorosabel iba a jugar por aquí, pues qué juego. Ya está bien. Es lo que toca. Ahora ya sí, gracias. Vale. Está haciendo un partido de mierda. O sea, no la verdad. Pero... Es malísimo, eh. Es horrible. Es horrible Samu, tío. Yo me esperaba mucho más de él en el FIFA porque sus... O sea, justo sus atributos en FIFA tienden a ser bastante útiles. O sea, no te digo que sea el mejor jugador de FIFA, obviamente, pero tienden a ser útiles. Cuanto menos sus atributos. Y los de Kike García también, o sea, tienen que salir beneficiados. Pero si se la pasa, se aderga un buff. Qué asco me está dando el jugador. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Es que, es lo dicho, le estoy teniendo que sobrevalorar porque van 0-2 y ya casi 0-3. Le estoy teniendo que sacar porque se supone que estamos jugando de forma que puedan meter gol. Y estoy sacando a los dos delanteros. Pero es que le cambiaría ya mismo a este tontuelo. A este señor. Abkar está siendo... O sea, es que... Tendrá poca resistencia ya, lo que quieras. Pero... Pero Abkar está siendo un mueble. Está siendo un mueble. No le saca de su casa. Es un sofá. Vamos, Kike. Otra vez. Guridi. Luis Rioja que está... Está siendo el único con calidad. Con Abkar, claro. Guevara. Vamos, Samu. Haz algo en tu vida. Bien, Samu. Bien, Samu. Bien, Samu. Para estas cosas te he dejado en el campo, Samu. Para estas cosas te he dejado. Te he dejado en el campo para esto. Muy bien, Samu. Ya está. No puedo explicar cómo hay quien es capaz de pegarle con esa fuerza. Si no ha hecho nada. Si le han... La... Casi que... Quique García y este hombre la han perdido todo el rato y ha sido Luis Rioja el único que ha sabido hacer algo. Y Guevara queda al taso. Pero bueno, vale. Ok. Solo tenemos que meter ya uno más. Ánimo a la vez. Tú puedes. Vamos, Paralé. Bien, Sibera. Atrapando. Y pasándosela al otro en medio del campo. Claro que sí. ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? En plan... Sinceramente. Sinceramente. Esto puede ser un regalo de Sibera bastante... ¡Sibera me regala el partido después de meter el gol! ¡Qué cerdo de mierda! ¡Qué asco me da todo! ¡Bro! ¿Por qué le regala el gol? ¡Este tonto de mierda! En fin. Vamos a... Hacer como si nada estuviera sucedido. Vamos a cambiar a Duarte. Que no... No vaya una. Vamos a cambiar estos dos. Samu que... Por Vicente. O Guride. Y Samu por aquí. Y me la pela. Y me la pelaría Bastro. Es que Guride lo está haciendo bien. Guevara. No, Guevara... López, que total está jugando aquí un poco... Porque me ha desbloqueado. Porque me ha quitado absolutamente todo lo que había hecho y me lo ha cambiado. Es que hay cosas que hay que hacer. Es que hay cosas que hay en ti. Vale. ¡Qué asco! Te lo juro. ¡Qué regalo de Sivera! Era tan fácil, amigo, como darla bien. No darla al medio del campo donde solo hay un jugador naranja. Tanta prisa tenías que le tenías que regalar un gol. Cuando al fin el partido se estaba volviendo interesante. Vamos a ver Quique García si sabe hacer cosas. Vale. Me parece. ¿Vale? ¿Bien? ¿Rioja? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede, chicos! ¡Sí se puede! Vale. Esto vuelve de ser una mierda. A volver a ser un partidazo. Y de hecho, ahora con más motivo. Ahora con más motivo es un partidazo. ¡Qué taconcito! ¡Qué pase le ha dado! Y Rioja que define como... Como definía Zeus para hacer 17 hijos que tendría ese dios griego. Muy bien, Rioja. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Es que no es tan difícil jugar bien para el Alavés. Si es que está demostrando que puede. Está plantando cara. Lo que pasa es que no sé por qué hay regalos que están haciendo que no se entienden. Malen. Que bueno. Es un Mojica, ¿no? Según estoy viendo. Ahora están reteniendo el valor. Que bueno. No pasa nada. Tenemos tiempo. Mientras no concedan en defensa, tenemos tiempo. Ahora la cosa es que van a conceder en defensa y precisamente Malen... Vale, Malen es malo. Malen es malo. Lo único... Voy allá porque... Se está... Me voy acabando. Marín por Sedlar. Para... Para... Aunque bueno... 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 Samu, que no está haciendo nada. Normalmente está aquí. Sí, me puede servir. Si no me lo cambian... Porque qué pesados son con cambiarme las cosas. Te lo juro. Qué asco. Le das al 3 porque ya has hecho lo que tenías que hacer. No para que me lo cambies y tenga que rehacerlo de nuevo. Vale. Si Vera no me regales otro gol. Si Vera no me regales otro gol. Ya están regalando. Si Vera no sabe nada más que regalar. Qué regalito. Qué regalito. Si Vera, bro. ¿Tanto te cuesta pasársela a alguien de tu equipo? ¿Tanto te cuesta pasársela a Upcar y que lo haga él solo, bro? Bueno. Vale. Y Daily Online... Por otro tipo. Ya está. Ok. Bueno, pues quedan 15 minutos. Se van a hacer cortos seguramente. En los que simplemente tienen que... Tienen que aguantar. Y marcar un gol. Se dice pronto. Ahí está. Muy bien. Pero no se la regales. Porque se la quitan y se la regalan otra vez. Ay no. Así Vera no. Que la va a tirar a tomar por culo. Pásasela ahí. Es que es un pase clarísimo. ¿Qué haces, si Vera? Es que es malo. Es que es muy malo. ¿Por qué se la está tirando todo el rato a ellos? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? ¿Darle la posesión otra vez a ellos? Si lo que se os da bien, si lo que se os da bien, si lo que se os da bien, es tirar. Dale. Es que es lo que estoy viendo todo el rato. Que están desperdiciando todo. Ahora defensiva. Ahora defensiva. Ahora defensiva. Como debe ser. No, este es el GG, yo creo, eh. Sí. Son malísimos. Es que son malísimos. Son más malos que pegar a un padre, te lo juro. Son horribles. Es que ha sido... ¿Por qué me han quitado otra vez la formación? Yo ya no voy a hacer nada más. Yo ya no voy a hacer nada más. Yo ya paso. Yo ya paso. A ver. Es tan fácil como ahora darle al 3. No. No le gusta. Es que no le gusta. A ver, tío. No es tan difícil, te lo prometo. No es tan difícil, ¿vale? Me estás empezando a desesperar. Gracias. Vale. Nada, eso. Ya está. O sea, lo han hecho como el culo. O sea, consiguen meter el gol y la cagan. O sea, consiguen meter un gol y la cagan. Y es como, pero ¿por qué la queréis cagar? ¿Por qué queréis tirar el partido a la mierda? Es lo que no logro entender. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de ser bueno para luego cagarla? ¿Qué necesidad? Es que ahora, perfectamente... Bueno, no. Perfectamente Carlos Benavides la tira... No sé si no es Benavides, creo. Es Benavides o algo así. O Vicente, Carlos Vicente. Pero ha desperdiciado una ocasión bastante interesante también. Pero es eso, si sabéis hacer eso, ¿por qué no lo habéis hecho con el 2-3? Que tenéis que esperar a que os metan el cuarto. Ya, bueno. Ahora Sivera se convierte en un palomitero de la vida. Ahora Sivera parece que es bueno y todo. Cuando lo único que ha hecho ha sido desperdiciar todas las jugadas y cagarla completamente pasándosela al rival. Cuando lo único que tenía que hacer era pasársela de al lado. En fin. Ya está ese y bueno. Ah, pítalo, pítalo. Si es que me da pereza. Me da pereza hasta ver el final. Me da pereza hasta ver el final, pítale. Vale. Qué pereza, te lo juro. Bueno Es lo que hay